¡Qué lindo es llegar a los 40! ¡Yupi! ¡Ah! Me tiro, me tiro ¡Corta, corta! ¿Y cómo duele en los 40 el don? ¡Señor! ¡Usted! Y si se ven parado así encorvado las manos atrás ¡Viejo choto! ¡Pantalón de mediante! ¿Qué querés que te diga? ¡Pibe! ¡Blaco! ¡Genio! ¡Campeón! ¡Ídolo! ¡No! ¡Vamos! Y te van a decir ¡Uté! ¡Uté te van a decir! Y vos te vas a comprar ropa y seguramente atiende una chica muy linda ahí en ese negocio te dice ¡Buen día! ¡Buen día! Y no vamos a enreír la primera vez que alguien tan lindo te dice ¡Buen día! y te muestra todos los dientes ¡Claro! ¡Esta está conmigo! ¡Vamos! ¡Vengo a comprar un jean y una camisa para mí! ¡Y es para usted! ¡Se te bajaron todas las expectativas! ¡Ay! ¡Qué lindo! Pero bueno tiene algo hermoso, los 40 te dan el asiento también ¿Por qué no? En el colectivo en una parada, te dejan pasar primero ¿Eh? Tiene... Tiene... Bueno uno está pegando la curva de la vida estamos entrando en la curva de la vida y se nota que es la curva de la vida porque te empieza a doler el ciático te duele el ciático y te duele más y te duele más entonces la inercia del dolor te va llevando a encorvarte y no queda otra a seguir disfrutando de estos 40 y puede haber más yo voy a empezar el gimnasio para cuidarme un poco ¿Eh? Vos vas el primer día y querés hacer todo querés hacer marcuernas, pincel, trícel, espalda, abdominales, bicicleta, cinta querés hacer todo y te duele todo ese día no más por un año y pagaste por un año el abono del gimnasio ¿Eh? Decí bueno, un poquito más liviano empiezo a nadar ¿Eh? Empiezo a nadar voy a la... a la pileta te tirás a la pileta estás una hora y media ahí dos días seguidos ya te empezó a agarrar una alergia te empezó a brotar no estamos acostumbrados a los 40 horas está tanto tiempo abajo del agua ¿Eh? Te bajaste una gripe no sé hongo en los pies hongo en las manos hongo en el pelo y decís bueno vamos a hacer otro tipo de ejercicio vamos a andar en bici por ejemplo andar en bici qué lindo andar en bici salir te cruzó una piedra un palito un perrito ay 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 que caiga para el lado del pasto que caiga para el lado del pasto jajaja y bueno decidimos salir a caminar yo empecé a salir a caminar porque si no me dolié mucho todo el cuerpo cuando hacía el otro agarrarle un pozo el otro día pero no era de precio un pozo desaparece y me dice un amigo no pues justo me lo encontré ¿desde cuándo eso era? no sácame del pozo ayúdame por favor sácame del pozo y no se olviden de suscribirse en mi canal de compartir lo que hago dejar un like dejar un comentario también porque no si les gustó o no les gustó muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡oh wow! ¡oh wow! ¡oh wow!